Hoy nos encontramos en la Corporación Cultural de Recoleta festejando los primeros cuatro años de existencia en la Universidad Abierta proyecto que se sustenta desde luego en el trabajo voluntario de nuestros profesores, amigos y aliados en el apoyo y colaboración de la Municipalidad Recoleta proyecto que forma parte de la gestión innovadora que encabeza el Alcaldejado y que junto a la farmacia, la óptica, la inmobiliaria ha procurado recuperar para los municipios la labor de gobernanza y ha abierto la esperanza de que es posible disputar al mercado y a sus lógicas excluyentes la posibilidad de buscar otras alternativas Me motivó eso de que la palabra abierta y los cursos que entrega para la formación en distintas habilidades que nosotros podemos ocupar que vamos entregando a la comunidad Me encanta el devolverle a la comunidad las cosas que yo aprendí a lo largo de mi carrera entregar herramientas a las personas para su desarrollo personal y profesional Ha sido cuatro años de mucho esfuerzo, de mucho aprendizaje también para nosotros como equipo de la universidad Lo que a mí me gusta, me motiva, es ver cómo podemos lograr transformar realidades, contextos no solo personales, sino ya es trascender y llegar hacia esos espacios desde una visión crítica, una realidad que se construye desde lo local En primer lugar, desarrollamos estudios que tienen que ver con distintos programas, planes o iniciativas municipales Eso por un lado, y también poder brindar un espacio de cobijo y desarrollo también al mundo académico y no académico que está interesado por desarrollar líneas o enfoques de investigación poco tradicionales Bueno, cuando surge la UAR, llegan a nuestra oficina a contarnos del objetivo que tenía esta universidad Venía a ser una amistad muy provechosa y desde ahí decidimos trabajar en conjunto Bueno, en términos de innovación, no existe ninguna otra universidad abierta sin estas barreras que nosotros sabemos que existen en nuestra sociedad por las desigualdades sociales Disponer de este conocimiento que le pertenece además a la ciudadanía, entonces ahí vamos bien encaminados El impacto que estamos provocando en las personas yo creo que es algo que las universidades en general no hacen porque están formando profesiones, nosotros estamos entregando herramientas a personas y eso es distinto, es súper distinto La universidad y los cursos me entregan una visión más amplia de cómo poder llegar a entregar los conocimientos que uno tiene y enriquece lo que yo ya tenía para poder entregarlo a los demás También dándole o conquistando un lugar que es relevante hoy día como espacio contra hegemónico, podríamos decir, de construcción de conocimiento Y me encantan los alumnos porque son gente que es entusiasta, tiene ganas de cambiar, tiene ganas de aprender, tiene ganas de moverse y hacer cosas por sí mismo y por los demás Y desearle el mayor de los éxitos, la continuidad, la proyección del trabajo y la profundización del trabajo y de la mano evidentemente de todo lo que nuestra universidad puede aportar también a este maravilloso proyecto Lo que vemos para el futuro es consolidarnos como la primera universidad comunal, nacional e internacional que nace en Chile desde Recoleta para todo el mundo ¡Gracias!